¡Gaitero! ¡Gaitero! Vamos a cantar con mucha emoción este parrandón en la Navidad Porque este será la gran sensación que en la población ni se pegará ¡Gaitero! ¡Gaitero! Toca la gaita con júbilo celestial ¡No la dejéis de tocar! ¡Gaita! La gaita es hermosa ¡Gaitero! Que está sabrosa, tan honguerita y picante Y todo aquel que la cante le gusta por pegajosa ¡Gaitero! Toca la gaita con júbilo celestial ¡No la dejéis de tocar! Que nuestra gaita es hermosa ¡Gaitero! Que está sabrosa, tan honguerita y picante Y todo aquel que la cante le gusta por pegajosa ¡Qué alegría me da escuchar el son de teparrandón! ¡Viva Navidad! Siento de verdad que altera el pompón en mi corazón de felicidad ¡Qué alegría me da escuchar el son de teparrandón! ¡Viva Navidad! Siento de verdad que altera el pompón en mi corazón de felicidad ¡Gaitero! Toca la gaita con júbilo celestial ¡No la dejéis de tocar! Que nuestra gaita es hermosa ¡Gaitero! Que está sabrosa, tan honguerita y picante Y todo aquel que la cante le gusta por pegajosa ¡Viva Navidad! ¡Gaitero! Toca la gaita con júbilo celestial ¡No la dejéis de tocar! Que nuestra gaita es hermosa ¡Gaitero! Que está sabrosa, tan honguerita y picante Y todo aquel que la cante le gusta por pegajosa ¡Gaitero! ¡Gaitero!